Estoy muy contenta de estar en Vera. Como nos recibió la ciudad, estamos acá en una charla de mujeres. Tenemos la suerte de que cada vez más mujeres participan. Necesitamos que muchas más mujeres se animen a participar de lo público, que puede ser en una institución de un barrio, en la cooperadora escolar, en una institución de la ciudad, o ser candidatas a intendentas o concejales de sus localidades, o ser candidatas a diputadas. Tenemos dos mujeres presidentes de instituciones deportivas. Tenemos participación en el ámbito político. Indudablemente somos distintos, hombres y mujeres. Uno no es ni mejor ni peor, pero sí somos diferentes. Y las dos miradas son necesarias a la hora de construir un país, una sociedad, una localidad. Trabajar un poquito en esto de este rol más femenino que necesitan nuestras sociedades. Necesitamos apostar a que más mujeres se involucren en la construcción de la Argentina. Creo que las mujeres, cuando nos involucramos, nos involucramos con un componente muy importante, que es el amor. Las mujeres no hacemos nada donde no estamos convencidas y enamoradas del proyecto que estamos haciendo.